Este festejo se realiza porque el día de mañana, 3 de mayo, cumpleaños Renato, estamos celebrando y haciendo ruido para que nos escuche hasta el cielo y sepa que aquí seguimos en la lucha con sus amigos. Al ritmo de batucada y gran energía, este domingo la Fundación Dorlan Renato realizó una caravana para ayudar a niños con cáncer. Luego de que el pasado 4 de septiembre el pequeño Dorlan Renato perdiera la batalla derivada de un tumor en la cabeza, la señora Reina López creó la fundación para seguir buscando recursos que paguen el tratamiento de más niños con cáncer. Nace después de que fallece mi hijo, él ya tiene 8 meses en el cielo, yo decidí convertir mi dolor en alegría para los demás niños del hospital universitario y la clínica 25. Muchas gracias a los padrinos que son los que apoyan a que los niños tengan sus quimioterapias y sus tratamientos desde que se lleven en tiempo. Este, ya tenemos 70 niños en la fundación. Durante la caravana los vehículos llegaban para donar artículos como tapas de plástico, latas de aluminio, botellas, pañales y hasta ropa para que familiares de niños con este padecimiento puedan solventar los gastos de las quimioterapias. Muchos medicamentos en desabasto, entonces por ejemplo la de Dorlan costaba 60 mil pesos y era muy difícil encontrarla. Es por eso que yo me uní a buscar junto con las mamis tratamientos más económicos. Familias enteras llegaban gustosas de ayudar y en algunos casos descendieron de sus autos para hacer la entrega de artículos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!